¿Lo escuchamos? Ahí estamos, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Me escuchas bien? Una disculpa, seguro era yo. Aquí estamos a sus órdenes. Pues, estamos escuchando los pormenores de este ejercicio fiscal. ¿Qué nos comenta al respecto? Sí, mira, te platicaba antes de que se cortara que nos encontramos relativamente contentos por la aprobación de una ley de ingresos y un decreto de presupuesto de ingresos, que como tú bien dices, es histórico porque nunca se había votado tanto recurso para el ejercicio del gobierno de la Ciudad de México en un ejercicio fiscal, pero digo que relativamente contentos porque incluso pudimos haber aprobado una ley de ingresos por una mayor cantidad. No se hizo porque también entendemos que hay que ser en este tema un tanto conservadores, responsables y serios, sobre todo por el entorno económico nacional y también ya el internacional que pinta para el próximo año. Relativamente contentos porque a diferencia del año pasado, que habíamos aprobado 181 mil millones de pesos, para este año aprobamos 204 mil millones de pesos, es decir, más de 22 mil millones de pesos, lo que lo hace histórico porque nunca habíamos tenido un incremento o un salto de un ejercicio fiscal a otro, de un año a otro tan grande como el que hoy, bueno, como el que hace dos días aprobamos en la séptima funda legislativa. Otra de las cosas que hay que celebrar fue que no hubo incrementos en las tasas impositivas, reclasificaciones al alza para el agua y el predial, ni se crearon nuevos impuestos. ¿Qué nos comenta a este respecto, diputado? Sí, es muy importante decirlo y agradezco lo puntualices. En el Código Fiscal no incrementamos ninguna tasa impositiva, no se crearon nuevos impuestos. Los incrementos solamente tienen que ver, como sucede cada año, con el factor de actualización, pero una política de incrementar un impuesto o de crear uno nuevo no se hizo y no se hizo porque estamos muy conscientes que afortunadamente la hacienda pública local aquí en esta Ciudad de México es bastante fuerte. Somos la entidad federativa que menos depende de recursos de la federación y eso nos tiene un tanto tranquilos en términos de que para el próximo año con todo y que pueda haber externalidades negativas tanto por dinámicas o políticas de deuda o de gastos locales, también internacionales, este paquete económico que se acaba de aprobar nos parece va a poder enfrentar este tipo de situaciones. Diputado, respecto al Código Fiscal, ¿qué nos dice con esta situación donde cambiamos del Distrito Federal a la Ciudad de México? Sí, la verdad es que casi prácticamente el 80, 85% de las modificaciones que acabamos de aprobar en el Código Fiscal tienen justamente que ver con el cambio en todos los artículos que decía Distrito Federal para pasar a que diga Ciudad de México. Esto, como bien ya saben, con este proceso del artículo 122 de nuestra Constitución y el proceso que estamos hoy viviendo de constituyente para que nuestra Ciudad de México tenga su propia Constitución y su propio Congreso local, pasaremos de ser Distrito Federal a la Ciudad de México como la 32ª entidad federativa de nuestro país. Así que tenemos, obviamente, ¿en qué nos beneficia todo esto a los capitalinos? Diputado, ¿se puede puntualizar esto para tenerlo bien presente? Sí, ser muy claros en el Decreto de Presupuestos de Agresos, que también se aprobó evidentemente por una cantidad de 204 mil millones de pesos, nos parece que se atienden temas de muchísima importancia para quienes transitamos en el día a día en esta ciudad que a veces es tan complicada. El tema de seguridad pública tiene un presupuesto histórico, el tema de salud tiene un presupuesto histórico, el tema de movilidad tiene un presupuesto histórico, sobre todo en lo relativo al metro, ahí particularmente el Partido de Acción Nacional destinó 100 millones de pesos más al sistema de transporte colectivo metro por todas las complicaciones y falta de mantenimiento que ha tenido este sistema de transporte. Es histórica la cantidad que le estamos mandando desde la Asamblea Legislativa a las delegaciones, porque estamos convencidos que las delegaciones hoy son el primer contacto con la vecina y el vecino y por lo tanto son los que deben tener mayor dotación de recursos para incrementar su capacidad de respuesta. Entonces, en ese sentido, incluso en la parte del egreso, nos parece un presupuesto bastante balanceado, bastante equilibrado y que lejos de descuidar los temas sensibles de esta ciudad, al contrario, los fortalece y con una cantidad también histórica. Entonces, tenemos recursos adicionales para el metro, sobre todo, para la vivienda también, diputado. Es correcto, también para la vivienda popular en esta ciudad que cada vez es más difícil poder alquilar, cada vez es más difícil poder comprar, porque el precio, el valor del uso del suelo se ha incrementado de manera importante en esta ciudad de México. Lo que estamos tratando de hacer es equilibrar ese valor de uso comercial en nuestro suelo también con la promoción de vivienda popular para los trabajadores. Y en ese sentido, como bien dicen, pues ninguna política se puede aterrizar si no trae de la misma política, pues el presupuesto suficiente. Y en ese sentido, estamos dotando también de recursos históricos para el fortalecimiento de la vivienda popular y para los trabajadores de esta ciudad de México. Diputado, ¿hubo algún grupo parlamentario que estuviera en desacuerdo con esta situación, con este paquete económico? Que, pues como usted lo comenta, hay situaciones que celebrar, ¿no? Pero, ¿algún grupo parlamentario se opuso a este respecto? Por supuesto, digo, la Asamblea Legislativa, a diferencia de otras, está séptima la de hoy, yo digo que afortunadamente tiene una composición mucho más plural que otras anteriores. Tenemos una representación mucho más equilibrada, incluso el partido en el gobierno no tiene mayoría por sí mismo y tiene que buscar justamente la construcción de estas mayorías para sacar temas tan importantes como lo fue recientemente el mismo presupuesto o el paquete presupuestal de la Ciudad de México. En ese sentido, sobre todo el partido de Morena decidió, no todos los integrantes, hay que aclararlo, lo digo admiércidamente, el partido de Morena, algunos votaron en contra, tanto de la ley de ingresos como del Código Fiscal como del presupuesto de ingresos, la mitad de sus integrantes votaron en contra, pero la otra mitad se abstuvo. Y yo creo que es importante decir, porque además el debate se tornó en este tema en particular, que fue justamente la derotación de recursos adicionales a las departuras delegacionales. Ahí yo te puedo decir que con independencia del color o del partido político afín a cada delegado o delegado, todas las delegaciones se vieron incrementadas en por lo menos 80 millones de pesos. Es decir, nos parece que es una promoción, insisto, de estos órganos, de las jefaturas delegacionales, sin importar el partido. Entonces, yo creo que eso es un avance, yo creo que partimos de un piso parejo para que el próximo año incluso podamos hacer un presupuesto todavía aún mejor. Pues, diputado, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada, platicarnos aquí en el punto crítico respecto a los pormenores de este paquete económico. 2017 para la capital de México. Por supuesto, ¿desea usted agregar algo más? No, al contrario, pues aprovecho para saludarte, para que la pases bien en estas épocas decembrinas, obviamente también a todo el auditorio, para que en enero empecemos desde tempranito a chambear duro, porque el próximo año va a requerir de mucha dedicación, de mucho trabajo y sobre todo de generación de resultados. Así que, felices fiestas. Ayer nos habló legislativa, ¿se van de vacaciones o qué viene? Ahorita, pues sí, como se dice, rompimos filas el 20 de enero del último día que teníamos para aprobar el presupuesto, así que hizo conforme a la normatividad, y regresamos a chambear el 4 de enero, o por lo menos esa fecha es la que un servidor va a regresar a chambear. Muy bien, un fuerte abrazo y felices fiestas decembrinas. Igualmente, que estén muy bien a todo el auditorio de igual manera. Hasta luego, muchísimas gracias al diputado Andrés Ataide Rubiolo, diputado local de Acción Nacional en la Asamblea Legislativa, por la vía plurimodominal, presidente de la Comisión de Hacienda. Llegó el momento de una pausa, lo invitamos a que nos siga a través de las redes sociales, arroba el punto crítico en Twitter, en facebook.com diagonal, el punto crítico, esto en Facebook, estamos a sus órdenes, www.elpuntocritico.com, nuestro sitio oficial en Internet. Muy buenas tardes, regresamos en un momento.